So hoy voy a hacer un video Hoy voy a hacer un video Por lo tanto voy a hablar de este carro que es un Honda S2000 Voy a tratar de hacer como un video solamente hablando de Como describiendo el carro, como se siente y eso El primer video que hago en español A ver que onda A ver si les gusta, si no pues Este es un Honda S2000 De 2002 4 cilindros Y con solamente dos asientos Maneja con las llantas traseras Y estos carros, no se Los hicieron del 2000 O del 99 o del 2000 2001 por ahí Al 2009 Hicieron dos tipos El AP1 y el AP2 Este es el AP1 El AP2 fue como Revisaron el carro Hicieron cosas para componerlo Para que quedara mejor Pues como yo tengo el más viejito El más viejito de 2002 Como un INTE Un INTE Bueno, las cosas que yo sé Las aprendí aquí en inglés So...no sé decirlo todo en español, verdad? No es que no hablo español, verdad? Pero...los nombres me los aprendí en inglés Y en español Y en español nunca me los aprendí O...la mayor de las partes No voy a decir en inglés Las modificaciones, pues Las modificaciones, pues Y...la suspensión También tiene coilovers Tiene...se llama DC Racing Pues que le puse la marca, pues Y pues...no está mal, no sé Si está buena Se puede ajustar Que tan dura la quieres O que tan blandita No está nada mal Bueno...el...este...de ahí Lo único que le he hecho Pues fue...unos headers Y el...el...el exhaust El carro con la... Cuando salió Según que hacía 240 caballos En el motor, pues Y...lo...lo que me gusta de este carro Es que...las revoluciones Llega hasta nueve...hasta nueve mil Solo le pinzas y le pinzas Y...este carro viene con...con vinte Que es como...casi como si tuvieras...ah...unos árboles Creo que se llaman Árboles más grandes, verdad Pero...bueno, lo manejas normal Trae unos árboles pequeños Y...so...lo gasta mucho gas Ya si quieres ir más rápido Le pisas como a...la revolución Como a...6500 por ahí Más o menos Se...se activa como...la segunda parte Del carro que es como más grande Y eso deja más...deja entregar más aire al carro Y...y...a veces se oye Se siente...se oye y se siente pues que... El carro agarra fuerzas y jala Pues tienes que pisar hasta...la revolución...seis y medio pues Pero todavía te queda, ¿no? Puedes ir hasta el 9 Ahí es cuando ya el...la...te lo limita pues...la computadora te limita...el jalón... Y pues...ya hay de eso ya...pues el carros...está liviano...jala chocón...no rápido, verdad...pero se siente...está divertido...pa dar vueltas...y todo así...puedo...y...y...pues... Pero a veces ya le enseño los demás...no...ajeta todo así...ahorita parece un jalón...y todo así... También lo que le puse es solamente la más para joder...le puse de...el Satani-たatrai... Y te tiene...las revoluciones... posiciones y eso a veces causa que le salga más fuego por allá atrás, por los mufflers. Vamos a darnos un jalón, a ver si se oye el VTEC, voy a poner en segunda. No sé si lo oyeron, pero se oye, se oye chingón y también cuando se siente, se siente también un jalón más, como que el carro agarra más fuerza. Está divertido, es como, te dan ganas de andar pisándole cada rato, nomás para escuchar eso y para sentirlo, porque así normal está divertido, verdad, pero sintiéndose es como, no sé, está mejor, te satisface como tienes pues. Ay cabrón. Ahorita vamos a ver qué onda con, les voy a enseñar un poquito del exterior y allá en el motor, lo que le he hecho no le, yo lo compré mayor parte como está, verdad, yo le he hecho poquitas cosas, la mayoría del motor así venía, lo que trae allá, así lo venía del año anterior. Yo lo único que le hice allá en el motor fue los, los headers, y eso fue todo, pero de allá pues ya otras cosas yo, otras cosas, yo sí le hice. Bueno pues, voy a buscar un lugar donde, voy a dar la vuelta, buscar un lugar donde, donde a enseñarles el exterior. Está muy pequeño y pasan muchos drivers. Un lugar para ver más la pinche vuelta. Así cuando, cuando las calles están muy cortitas, este carro no tiene mucho, mucho ángulo para dar vuelta. Es una microforma que puede uno, que puede darse una vuelta así, no, de 180 grados la única forma. No se puede, como es que estés aquí, cuando estoy lejos, ando tres pinches, para delante y para atrás unas cuatro veces. Entonces, yo digo, más rápido. El exhausto no suena, no suena feo, no suena como, como se dice, como, suena bien pues, no te dan los pinches oídos. Es como, como, ahí me quiere sangrar. Aunque el Pisis, aunque vaya a ser nueve, suena, suena chumón todavía, no. Porque hay muchos carros que suenan bien y todo, pero ya cuando el Pisis, cuando suben las revoluciones altas ya, como que, suena medio raro, no. Como que, muy, como que, como que, como que, como que, como si dice, muy alto pues, el tono, muy a, no sé, como medio raro pues. Especialmente si en un Honda, ¿no? Les hacen burla a los Honda por el dicho ruido. Es que hacen cuando, que sus madres suben hasta arriba, hasta el dicho nueve. Especialmente los Honda, pues, porque, los Honda, las revoluciones suben muy altas y al subir hasta ahí arriba, como que, el tono ya cambia, ¿no? Cambia un poco feito. Y, pues, mucha gente les gusta pisarle y se burlan por el ruido, pues, no más que hacen. Bueno, ahora vamos a pararnos y les enseñe un poco, por afuera y, y el motor. Pues, aquí está lo, el exterior. Yo le puse ese listo ahí abajo, se llama, C West. Los rines, se llaman, Avangarde, AG les dicen, AG. Están un poco golpeados, ¿verdad? Pero, se agarró un buen, un buen dio, como tú dices. No le hace. La pintura es original. Lo que me impresionó al comprarlo, fue, lo bien cuidado que estaba. Desde el 2002. No tiene rayones, ni nada. Nada mayor, pues. Me impresionó. Lo que le hice, acá atrás, fue la, la alita esta. Una pequeña. El exhaust que le puse, bueno, este ya lo traía. Se llama, HKS. De dos maflers. Venden una, una versión de uno solo. Bueno, ahora vamos a mirar el, el motor. El motor aquí está, ¿verdad? ¿Dónde más? Pues. Como les dije, lo único que yo le hice fue, Fue los headers. Esos. Esto ya lo traía. La verdad, no me sé el nombre de la, de la marca. Lo, lo voy a poner en la descripción. Me lo sé, pero se me olvida. Trae. Esto, bien modificado pues. Y esto. No, no es mucho. Aquí pues, no se ve mucho aquí. Mucho, ah, modificado. Solamente. El intake. Esta cosa. La, la barra esa. Y aquí está la, la suspensión. Aquí es lo que les digo que se puede ajustar. Si lo quieren más duro la suspensión. O más. Más suavecita. Las luces también son, son diferentes. Vienen con, con esta, con esta línea extra. El círculo ese. Bueno y ahora, el interior. Viene con, con asientos de piel. Todos vienen así. Todos vienen así. Todos vienen con asientos de piel roja. A este le, el, el dueño anterior le agregó. Este es de la, del AP2. Y aquí es donde miran las, las revoluciones que llegan hasta el 9. No, no es mucho. No, no es mucho. Este carro vino muy a, muy simple. Para más enfocado en, en la experiencia de manejarlo. Como quien dice. Tiene para, para prender el motor. Aquí es donde se prende. Aquí es donde se prende. Esto es para controlar el, el radio. El, el aire acondicionado. Aquí está el radio. Esto ya no me sirve porque, pues le cambiaron el, el radio. Y pues acá entonces, la verdad no hay, no hay mucho. Y aquí está la, un como. Algo para guardar papeles. Ahí tengo mi seguranza y eso. Y otra cosa que no muchos saben. Hay una. Hay un compartamento secreto ahí. Que no les puedo decir porque es un secreto. Tenían que, que comprarse uno de estos para saberlo. Y, pues vamos a mirar la cajuela. La cajuela no, no hay mucho. Ahora no sé ni para, para que se les enseñe, ¿verdad? Porque, para que les importe. Ahí está. Cajuelito nomás. Este es el, cobertor del carro. Hoy para, y, y la esta cosa. Sube, sube, sube electrónico. No tienes que bajarte y. Sube la. Solamente con este botoncito de aquí. Se la puches para adelante. Y sube. Ya, aquí solamente se. Se asegura. Y de aquel lado. Lo que no me gusta es que. Está bien madreada. Está bien rota. Traté de ponerle, pero no sirvió. Le compré una otra nomás y ya. Bueno, pues ahora. Les voy a enseñar un poco las revoluciones. No sé si se alcance a mirar. Todo oscuro. Pues. A ver si alcanzan a notar la diferencia. Cuando las revoluciones llegan al 6 y medio. Como. Ya agarra más fuerza. Estamos a esperar a que pase un carro que viene atrás de mí. Este. Este carro. Este. Como diría. Está bien para manejarlo y divertirse un rato. Pero. No te puedes. No tiene muchas comodidades. Solamente. Es para. Como quien se. Para manejarlo y salir a. A divertirte un rato. Bueno. Ahora sí. Vámonos. Voy a poner en segunda. No sé si alcanzaron a notarlo. No. No. No puedo seguirlo. Porque la calle aquí. Tiene muchos. Muchos hoyos. Y. Aquí ya da vuelta. Y con los hoyos. Me darían la madre aquí. También como les dije. Le puse la. El. Tu sep. Que es como. Es como. Para los carros. Con. 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 Que. Para. Con. Aorem. Para. Es para. Para. para cuando esté por ahí con los amigos, lo ponga y pues saque llamas, saque fuego por atrás eso es todo verdad, la verdad yo sé, yo sé las consecuencias y todas esas cosas pero pues yo lo quise poner, es mi carro y yo me atengo a lo que le pase como quien dice, ahorita les voy a enseñar un poquito, no sé si vaya a sacarlo el fuego por atrás porque no siempre lo hace ahorita que me aleje de los de los carros que están por aquí lo hacemos para prenderlo, para que se active, tengo que ponerle el freno de emergencia y pisarle ya me lo cortaría como por aquí por el 7 yo siempre lo hago aquí, aquí me estaciono un ratito voy a hacerle el 2 step a ver si le sale algo y voy a dar un arrancón en primera y segunda principalmente segunda para ver si se alcanza a escuchar el cambio de Vitek pues, de Vitek bueno pues, no le salió no lo miré verdad y no se escuchó leo se oye recio pues eso fue todo por este carro y pues no sé si se me pasó algo que no les haya mencionado si tienen preguntas, nomás pregúntenme en los comentarios y ya voy a poner una lista de las modificaciones, cosas que le he puesto al carro y pues si les gusto el video denle un like, suscríbanse voy a hacer el Integra voy a componerlo porque se me chingo el turbo voy a hacer otro en inglés y en español nomás como un update a ver como va y seguiré subiendo videos de este carro y del otro de la Integra y pues voy a tratar de hacer así videos similares a este en español si les gusto y si nada pues le voy a parar solo fue como un experimento a ver como va con este video pues gracias por mirar y pues ahí nos vemos pa la otra y y y